El yatiri y el amauta que maneja un suyo, que hace sus mesas, nos quieren meter en la misma bolsa a un pastor y a un yatiri y a un amauta. Nos quieren poner en la misma bolsa a la iglesia y a los amautas yatiris. Pastores de iglesias evangélicas manifestaron públicamente su rechazo a la ley de organizaciones religiosas porque consideran que no se puede poner en un mismo nivel a la fe cristiana y a los rituales ancestrales. Los representantes de esas iglesias expresaron su preocupación de que la norma imponga limitaciones a la predicación en plazas y otros lugares públicos. Cuando se nos intenta condicionar el espacio o el lugar en donde deberíamos realizar nuestra tarea cristiana o misionera, al hacerla solamente en los intramuros, ¿qué pregunta nos vamos a hacer nosotros? Es decir, ¿dónde está la importancia de nuestro rol? El proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Constitución de Diputados. Asambleístas del MAS expresaron su disposición para continuar socializando la norma. Entonces, por eso es...